Claro, ahí voy. O Vizcay. Ahí voy. ¿Se separan de Gallardo? Yo me quedo de vivir con Gallardo porque sé que va a venir lo mejor. O sea, lo mejor no, no hay como River para ellos. Pero va a venir... Eso depende primero que nada, depende de si quieren ser solistas o quieren ser parte de... Pero van a venir cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, Cousillas, que estaba con Pellegrini. Claro, yo justo te lo iba a nombrar, lo siguió a todas partes. Claro, y sigue laburando. Eso está en cada... No es lo mismo ser primero que ser segundo. Bien. Conducción de grupo, toma de decisiones. Marcelo creo que le da un lugar muy importante tanto a Buján como a Vizcayas. Porque en el día a día entrenan al plantel y Marcelo muchas veces es un observador. Pero las decisiones las toma Marcelo. Si bien hay una reunión y consenso a bastantes cosas, escucha y después toma decisiones propias, no dejan de ser la mano derecha y la mano izquierda. Entonces, cuando vos pasás a ser el eje principal, ya la cosa cambia y no a todos les va bien. No a todos les va bien. ¿Lo puede tentar decir vos a Vizcayas y a Vizcayas y a River? Yo no creo, por la amistad que tienen, yo no creo que se separe. Bueno, pero si tiene deseo de ser solita, como dice Mariano. Sí, pero hoy por hoy, hoy por hoy, es una relación de años, de muchos años. Sí, sí, de muy chico. Yo no creo que lo deje. Después, ¿en quién vendrá el que tiene mayor espalda? Alguien que haya pasado por la institución. ¿Y que tenga un estilo similar? Que tenga un estilo similar. Después tenés que ver también lo que se termina armando. Yo sé que estamos acá en la ola de Hernán porque ganó el otro día, pero la verdad que a Banfield lo hizo, lo fabricó bastante bien. El otro día enumeraba un montón de jugadores que hoy tiene Sanguinetti que nos decía esto la vez pasada. Hoy lo entrevistamos a la mañana, a mediodía, pero muchos jugadores de Banfield dieron vuelta por él. Defensa y Justicia tuvo, digo, y no hay una cierta similitud desde... La ambición, sí. La idea de ser protagonista. La idea de jugar. La idea de ser protagonista. ¿Sabes qué me parece a mí de Crespo? Que los mejores partidos suyos como entrenador fueron los que más vimos nosotros. Porque en Banfield le hizo un partidazo a River, le hizo un partidazo a Boca. A Boca, le hizo un partidazo. A Boca, que fueron los que más vimos. Y en Defensa y Justicia le saca el torneo a River, que fue el partido que más vimos. Y la final, esta, la vimos todos. Si no me equivoco, el partido contra Boca, el gol lo hace Soldano. Sí, a los 15 segundos. Hace a los 15 segundos gol Soldano y después todos atrás. Y yo creo que le faltó jugar bien los partidos que menos vimos, menos relevantes, menos importantes, que perdía con cualquiera. Porque Crespo el otro día pasó el 50% de los puntos al ganar en la final. Siempre tenía el 47, el 45. Pero no es un mérito. ¿No es un mérito saber plantear bien los partidos más picantes? Yo digo, no, ¿a qué voy yo? Sí, los partidos más importantes quiero que los ganes, o que juegues mejor. Pero me parece que nosotros estamos potenciando a Crespo y lo merece. A mí me gusta que Crespo gane porque me parece un tipo serio, profesional, no está en la rosca, no está en la joda con los jugadores. Me parece buenísimo, tiene mucho futuro. Pero le falta también ser más constante. Bueno, pero Ballarda también ha tenido, sobre todo cuando priorizaba a lo largo de estos años, el plano internacional, ha tenido partidos en ámbito local contra patronato, me acuerdo, contra equipos que son mucho más humildes que les ha costado. También son, no sé, energías que tenés que ir un poco asimilando. Yo quiero valorar de Crespo, de acuerdo al informe, porque por ahí es un potencial candidato a ser técnico de Riven, en la búsqueda de los que tengan que llegar en algún momento. Me parece que tiene algo a favor que construyó, o la verdad que, bueno, vos estás nombrando ciertos partidos que no anduvo y otros que sí. Los que anduvo evidentemente fueron relevantes porque jugaron con los equipos más importantes. Pero creo que tuvo la suerte, la suerte, digo, de trabajada, ¿no? De conseguir empezar con equipos de abajo. Entonces da la impresión que si mañana dirige jugadores de nombre, con esta forma de jugar, con esta condición que tiene para, hoy nos explicaba, esta es mi forma, poner el equipo en campo rival, yo quiero jugar así, digo, mañana tiene jugadores más experimentados y no estos chicos. Y por ahí nace un nuevo River, ¿no? De la futura era, ¿no? Pero es a mano de Crespo. ¿Nosotros qué creemos? ¿Cómo le fue en Banfield a Crespo? ¿Qué decimos? Desde los rendimientos. Yo creo que es un buen armado. Bueno, nosotros viajamos con gente de Banfield, a la San Juan, y no me hablaron bien. Porque los resultados no se le dieron. Ganó tres partidos, de los cuales uno no se le dio. Yo recuerdo que hacía goles y le hacían goles. Pero la terminaban empatando o ganando los últimos cinco minutos. Hacía goles y le hacían goles. Más allá que analicemos a Crespo, algo que dice el negro, y lo sabe muy bien desde adentro, River es un club muy especial respecto a los entrenadores, porque si te fijás en la historia de River, cuando hay que discutir quién fue el mejor de la historia, vamos a hablar de la bruna, de Ramón Díaz, de Gallardo, que para lejos es el mejor técnico de la historia de River, y el único técnico muy exitoso de la historia de River, que no es del club, es el Bambino Baira. Pero hay que elegirlos antes que salgan. Todos los que nombraste ganaron cosas. Vos tenés que alivinar quién es el mejor antes. River tiene la costumbre de elegir a un ex, a un hombre de la casa. Boca, el mejor técnico de la historia de Boca, que es Carlos Bianchi, no es, ¿no? No conocía las paredes de Boca. En Independiente, Holland, que fue el último técnico ganador, no conocía las paredes de Independiente, y el turco Mohamed tampoco conocía las paredes de Independiente. En Racing, Coca no conocía las paredes de Independiente. Y Holland era simpatizante. Simpatizante. Si querés seguir, seguí con el Patón Bausa. El Patón Bausa, San Lorenzo, no conocía el nuevo vasómetro. En un momento llevó a Capa, llevó a Gorocito, River. River. Llevó gente que no era... Bueno, Gorocito sí. Te puedo decir esto. River enfoca mucho a Alex, y quizá siga enfocándolo, y no tiene tantos hoy en la carpeta. ¿Estará el Mono Burgos en la carpeta? Para mí tiene varios. Hoy tenés el Mono, hoy tenés Crespo, hoy tenés Caudet, hoy tenés Berizo, que son los que... Crespo se potenció con esto. Bueno, pero ¿sabés qué? Porque tiene que haber también una metodología. Hasta ahora estamos dando candidatos. Decimos, che, por buenos rendimientos, están para este lugar, estos que acaba de nombrar Leo. Pero yo te digo, ¿cómo elijo yo? Yo al primero que le pregunto es a él. ¿A quién? A Gallardo. Al primero que le pregunto quién es el lugar para elegir... O sea, no lo decido yo. Yo cambio. No lo tenemos que acordar, porque esto va a pasar de acá a un año. Exactamente. Yo al primero que le tengo que preguntar es a Gallardo. De acá a un año, la realidad de los técnicos es tan cambiante, es tan vertiginoso todo lo que pasa. Pero hay algo... Pero vos sabés si perdés, pero hay una esencia. Pero vos sabés lo que proponen. Claro, hay una esencia. Porque hoy lo decíamos a Crespo, porque mañana no ganás. Y van a seguir teniendo la espalda para poder aguantar determinados momentos dentro del jugador. Sí, salvo que aparezca algún exjugador de River que recién está iniciando, que vos decís, bueno, está dentro de los posibles. Pero si no, los nombres van a seguir siendo eso. Leo, pero no le preguntás a Gallardo. Yo digo que Gallardo en esa mesa se tiene que sentar. Sí, pero el que se siente... Yo te digo una cosa. El que se siente pos-Gallardo tiene que ver la estructura que queda de lo colectivo y el pensamiento que va a tener ese directivo para la proyección de lo que se va a afrontar. Qué brava la tiene, ¿eh? Bueno, pero perdón, voy a poner nombre propio. Crespo tuvo que armar equipos de chicos desconocidos, potenciarlos para que jueguen con rivales como River, Boca, Isa Lorenzo, Independiente, Razi, lo de La Plata, lo de Rosario, lo de Talleres. Y lo armó. Habrá ganado, habrá perdido. Hoy lo tenemos levantando una copa. Mariano, pesa, pesa la camiseta. No por el entrenador, por el entrenador ya se la puso. Si el que se le tiene impaciencia, el entrenador ya se la puso. A uno de River le tienen impaciencia. Después el tiempo... No, no, no. Gallardo tuvo éxito del comienzo. Mariano, solo que te digo es esto, pesa la camiseta. El entrenador, si es Crespo, si es Burgo, si es Caudet, si es Berizzo, ya se la pusieron. No le va a pesar. Los jugadores que vos traes para armar el equipo, muchas veces le tarda seis meses un año. Y es muy difícil cuando llegás a un grupo campeón. Cuando vos sos entrenador y no sos campeón, y el grupo que dirigís sí son campeones. Vos tenés que ir a Borrea, Anzopérez, Alponcio, ganaron todo. Y vos tenés que ir con tu libro. Qué difícil es. Otra cosa es en defensa y justicia que son chicos... No, para Crespo no creo que sea difícil. No, yo creo que Crespo es un gran candidato. Hablábamos del tema... Yo me imagino para Bowe, para Piscini, para Romero, tener a Crespo como técnico... De eso estoy hablando. La presión que tienen que tener esos muchachos sabiendo lo que fue el otro. Esos chicos, esos chicos ven a Crespo, ven a un profesor, ven a alguien que quieren copiar. ¿Y vos te crees que los de River no? Yo quiero copiar a la carrera de Crespo. ¿Te crees que los jugadores de River no? Y cuando son campeones son más difíciles. Es muy grande. Crespo completa todo el formulario. Le presentás el formulario al jugador de River, mira, este va a ser tu próximo técnico y mete una cruz en casi todos los castilleros. Hoy hablábamos de eso. A mí me da la sensación que hoy tiene ese perfil de...